Uniformados de la policía del departamento del Magdalena Medio lograron la captura en flagrancia de dos hombres quienes fueron sorprendidos cometiendo hurto. Los hechos se registraron en el barrio El Recreo cuando uniformados se encontraban realizando labores de patrullaje cuando evidencian a dos sujetos que se encontraban hurtando a un ciudadano y posteriormente emprenden la huida en una motocicleta. La patrulla inicia el seguimiento y finalmente son interceptados en el barrio Buenos Aires. También en el momento en que la patrulla se encontraba realizando labores de patrullaje en el registro de control en el barrio El Recreo. Se evidencian a dos personas que se encontraban hurtando a un ciudadano. Mediante el llamado a la ciudadanía se empezó la persecución en contra de estos dos sujetos los cuales fueron ubicados en el barrio Buenos Aires. Se les incautó un arma de juego tipo revólver y se recuperaron los elementos que minutos antes se habían hurtado. Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto y tráfico, fabricación y porte ilegal de arma de fuego y municiones. Asimismo se le incautó un arma de fuego tipo revólver y cinco cartuchos para la misma.